En la actualidad, el yogurt griego ha ganado popularidad como una opción aparentemente saludable, pero es crucial examinar más de cerca lo que realmente contiene este producto, especialmente en términos de azúcares añadidos, ingredientes y etiquetado. Una investigación exhaustiva de la Profeco reveló que el yogurt griego no es tan saludable como parece. Un envase estándar de 150 gramos puede contener hasta 13.2 gramos de azúcares añadidos, lo que representa más del 50% de la cantidad diaria máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud para un adulto. Esta alta concentración de azúcares añadidos se asocia directamente con problemas metabólicos, obesidad y diabetes. Es importante destacar que la información nutricional y el etiquetado frontal no proporcionan la claridad necesaria para que los consumidores tomen decisiones informadas. La falta de desglose de los azúcares añadidos en la etiqueta dificulta a los consumidores conocer la cantidad exacta de azúcares perjudiciales que están consumiendo. La lista de ingredientes revela que además de la leche y los cultivos lácteos, el yogurt griego contiene crema, almidón modificado y otros elementos que buscan prolongar la vida útil y mejorar la textura del producto. Aunque no se encuentran endulcorantes artificiales, la presencia de aditivos como el almidón modificado plantea interrogantes sobre la autenticidad y la calidad del producto. El etiquetado, que se presenta predominantemente en tonos azules y blancos, destaca la cremosidad del producto, pero es fundamental entender que esta textura se logra mediante la adición de crema, no por alguna propiedad especial del yogurt. Además, las afirmaciones audaces sobre ser el mejor yogurt carecen de respaldo comprobable. Las letras pequeñas en la información nutricional y la lista de ingredientes dificultan la lectura y comprensión para el consumidor. Se establece que la información en el etiquetado no debe inducir a error y debe ser claramente visible al consumidor final. La falta de orientación en los etiquetados ha contribuido a los problemas de salud que enfrenta la población mexicana, como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. En conclusión, es esencial que los usuarios estén informados sobre lo que consumen. La industria alimentaria debe abogar por etiquetados más transparentes y comprensibles. Y los consumidores deben ser conscientes de la necesidad de tomar decisiones saludables y fundamentadas para preservar su bienestar a largo plazo. Gracias. Gracias. Gracias.